Estamos entrando en nuestro periodo normal de lluvias, en el departamento de Putumayo, que iría junio-julio. Ya hay reportes en los municipios de Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, algo en Villagarzón. Estamos trabajando en ese tema, los cuerpos de socorro desde horas de la madrugada están atendiendo algunas emergencias que se han presentado. Por crecimiento de algunas quebradas, en Orito quebrada La Danta, quebrada el sábado, aproximadamente 120 familias. El reporte son unos 10 barrios, quizás de manera parcial. En Mocoa hay un reporte de 5 barrios afectados, algunos de manera parcial también, por aguas lluvias, creciente la quebrada La Misión. En Villagarzón reportan algo de crecimiento del río Navoyaco. Puerto Caicedo, dos barrios. Puerto Guzmán también nos reporta que hay tres viviendas que por socavación hídrica pueden ser destruidas, sobre todo por un brazuelo del río Caquetá. Y en el municipio de Puerto Asís reportan algunas afectaciones en Metropolitano, 3 de mayo, Villarosa. Y todo esto está en proceso de verificación porque fue en horas de la madrugada y hasta el momento está en evaluación de daños y verificación.